Buenas, te quería hablar de los entrenamientos de fuerza para carreras de montaña. ¿Y por qué son tan importantes? Si en la carrera normal a pie son importantes, en las de montaña muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando vamos corriendo normal, muchas veces a los corredores, pues lo único que hacemos es practicar correr y correr. Y pensamos que salir a entrenar y hacer volumen es lo único importante. O hacer cuestas o series. Y eso está muy bien, pero muchas veces hay que trabajar todo lo que es la musculatura del tronco, la musculatura que te haga mantener el equilibrio. Y también en esa musculatura solemos prestar poca atención a los glúteos, a los isquios, que estar todo el día en trabajos sentados o demás, pues se quedan adormecidos y distendidos. Entonces hay que trabajar toda la musculatura, que sea no solo los cuádriceps. Los cuádriceps también y sobre todo para las bajadas, porque cuando estamos corriendo por montaña, sobre todo cuando estamos, bueno, o bajando o subiendo, los cuádriceps son los que soportan la mayor carga. Pero hay que saber compensar con otra musculatura. Y ir haciendo pasos más cortos, tirando también de los gemelos, del glúteo e incluso de los brazos en las carreras de montaña cuando te vas apoyando en algunas piedras o tienes que escalar un poco. Como por ejemplo en la carrera del cross de la pedriza, donde tienes pasos muy técnicos. ¿Cómo puedes hacer estos entrenamientos de fuerza? Pues muy fácil, puedes utilizar tu propio cuerpo o cuerdas o pesas, cualquier cosa que necesites. Lo suyo es hacer series de unas 10 o 15 repeticiones, que llegues sobre todo con un peso adecuado para que llegues a tu máximo o casi máximo y hacer entre 3 y 5 series dos veces a la semana. Con eso estaría bastante bien. Pero sobre todo que no se te olvide, porque cuando vas a necesitar más esa fuerza, pues en una carrera de montaña larga, de más de dos horas, que el cansancio es elevado, cuando estás haciendo esos pequeños pasos, esos últimos pasos muy técnicos que tienes que volar sobre las piedras, que tienes que aguantarte en un único pie, en una posición un poco rara, si no consigues mantener esa fuerza, no has entrenado anteriormente, lo más seguro es que el cansancio te pueda y tu cuerpo se deje caer al suelo y te pueda lesionar. Así que los entrenamientos de fuerza son sobre todo para los momentos críticos durante las carreras de montaña. Para mantener ese push, esa vitalidad en los momentos más duros. Pues no, practicar. Y si tenéis alguna duda sobre los entrenamientos de fuerza, pues me preguntáis. Porque bueno, aquí os he contado muchas genialidades, pero hay muchos tipos de entrenamiento de fuerza. Sobre todo eso, llegar, que el músculo llegue a su máxima capacidad y trabajarlo, hacerle un poco sufrir y luego hacerlo descansado, por supuesto. Venga, un saludo. Hasta luego.